Hola, esta es una de las construcciones que actualmente estamos haciendo en la pequeña granja de Mamalulú. Aquí les voy a mostrar un poquito la parte de la cimentación. Una cimentación ecológica, por así decirlo, dado que estamos utilizando llantas y un sustrato de piedra para no utilizar tanto hierro. Y podemos observar más o menos cómo va a quedar anclada la obra. Ahora les voy a mostrar otros detallecitos de la construcción para que me acompañen y nos vamos a mirar. La obra va a ser de tres niveles, en forma de espiral, abrazando un árbol de guayaba para no hacer, digamos, como tanto impacto ambiental e incorporar la naturaleza a la misma obra. Aquí podemos observar un poco cómo la columna principal que viene desde abajo hasta arriba y cómo hacemos el tejido de guayaba, aprovechando las vigas y aprovechando las columnas auxiliares. Entonces nos damos cuenta cómo estamos haciendo aquí una especie de tejido para que la obra quede bien amarrada. Esto es parte de las cosas que les vamos a enseñar a hacer en el próximo curso de construcción con guayaba. Hey amigos, antes de despedirnos queremos mostrarles el trabajo artesanal que se maneja para los empalmes o los acoples de la construcción con guadua, detalles que podrás aprender participando de nuestro próximo curso de manejo y construcción con guadua paso a paso en la pequeña granja de Mamalulú. Tenemos el corte de boca de pescado, fundamental para hacer anclajes en la estructura con guadua y tenemos el corte de 45 grados o pico de flauta que también es muy manejado en la estructura. A partir del aprendizaje de estos dos acoples de manera artesanal se pueden desarrollar sistemas constructivos como en el que estamos en el momento que inclusive va a soportar un techo vivo. ¡Gracias!